Tendréis que ir a mi ritmo si es que queréis llegar al siguiente anillo Por atrás Por este lado Se está quemando Él se está quemando Por favor repasen a los niños Pero se murió no Cuidado con la nueva parca amigo ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Aquí hay una mejora de arma Punta de martillo 60 segundos hasta que se cierre el anillo Sin problemas ¿Podéis seguirme el ritmo? Tenía algo no? 45 segundos y está lejos Pero bueno No hay problema 30 segundos El anillo está cerca Aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 2 El anillo está cerca 10 segundos Yo dejé la prowler por allá afuera Puedo ver en el mapa Que el anillo se está moviendo Cuando la busca uno Nunca aparece Ahí la dejé afuera Porque ahí apenas cogí la plan line En los contenedores De donde está la torre de salto Aquí hay una mira Cortó al cambio Voy ¿Qué nos vamos con el globo? Veo a alguien ahí fuera Espérate Pongo una tirolesa para asociar Ahora río Pero... 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 O sea, pero... O sea, ¿cómo hago verificar? O sea... Están soplata El enemigo está muy cerca Ya echaba de menos Un buen combate Sí Muchísimas Granada de termita lanzada Granada de termita lanzada Disparando Tenemos enemigos aquí mismo Enemigos derivados ¿Tiene para reír o qué? Hay una K Contacto con amenaza ¡Ah! 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 ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¡Eliminamos a doble pelotón! ¡Fantástico! Se acabó la siesta Aquí hay un botiquín Cazando los escudos Curándome un poco Es la fea De la semana Pucá 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 Eh, sí, cogí la canita Pues lo que pasa es que tengo la plan Online Vamos a llevar esta Ya que aquí está el accesorio Cogí la pegada y apenas hay 100 Tengo 100 apenas Afuera Y ahí voy para arriba Mira, aquí hay Bueno, ya te doy arriba No, ya te doy ahí arriba Shh, que no me dejan oír Toma Aquí hay un botiquín Zona para Ah, el ataque Ah, estamos en zona Yo escuché como por acá Los escuché No sé si Uy, mira Aquí hay más munición pesada Puede que haya algo bueno por aquí Ah, yo la llevo toda Toma Toma Aunque sea 20 Ah, ¿dónde para atrás? Listo Yo escucho gente como subiendo Por el lado derecho Sí Por acá Contacto con objetivos Allí hay alguien más Allí hay alguien más Ah, sí, allá iba Vayamos por aquí Aquí hay una culata estándar Nivel 2 Bueno Ahí están andando ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos por dónde? No, se le freí la culata Ah, no Estamos en zona I love you ¿Qué hará que me maldez? Voy a saber ¿Qué hará que me maldez? Qué triste Voy a ir acá un momentico Puede que haya algo bueno por aquí Voy a esta torre Acá hay más munición pesada para llevar ¿Qué hará que me maldez? Qué triste Sí Qué triste No, marica Yo no sé a mí lo primero que me hacen Voy a apelar el paz Porque hay que me harán No, toca hacer ecografía Y después Ya cuento Usando garfio Atención, anillo en movimiento Fantástico, ya estamos en el anillo ¿Sabes qué queríamos hacer y ganar como un punto de estos? Exploremos por aquí Se ha lanzado un pack de supervivencia Hey, deberíamos echar un ojo a ese pack de supervivencia Sí, yo estoy mirando para allá Pero no viene nadie No, ahí no llegó nadie Por ese lado falta Se están andando por ahí Se están andando por allá ¿Por dónde? ¿Por el túnel? Ronda 3, empieza la cuenta atrás del anillo Tenemos suerte, ya estamos en el anillo Casi que no, eso es una mierda Es más, el mal me dijo Pues el mal me dijo Como faleta en mora no te puedes ir En cuanto te vas a mirar Que te vas a mirar Pues yo misma Es que te llame cuando ya te pongas al día Para ayudar Yo sí, por favor Porque yo pago hoy Y si yo ayer pagué Lo de No, no, no No, no, no Ya me pagué Porque me dejaron a la caja Porque si me dejaron Atención El campeón Ha sido eliminado Campeón eliminado He visto a alguien Y no creo que venda galletas Disparando Más rápido Más, más Cargando los escudos Un minuto para que se cierre el anillo Cargando escudos He visto enemigos allí Cargando escudos Recargando Parece que eliminamos a la Fantástico Ese era el último de ellos Colegas Toma ya Seguida así Solo quedan dos pelotones más Un momento Curándome Diez segundos El anillo está bastante cerca El anillo se cierra Me gusta apurar Pero tenemos que ir ya Un pack de supervivencia Mola Ciencias Vendicios Mola Luz Tierra El chau Sonidos 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 ¿A dónde? Es un B1 El miraje está dorado y queda solo él Sois los campeones de Apex